Buenas noches familia de la Ciudad de México, los saluda Sandra Cuevas, candidata al Senado de la República Mexicana por Movimiento Ciudadano y exalcaldesa de Cuauhtémoc. Quiero decirles que hoy tengo una propuesta, que exista una tarifa homologada para el transporte público que utiliza toda la gente de la Ciudad de México. Quiero proponer una tarifa única de 4 pesos para el metro, el metrobús, el trolebus, el trolebus elevado y el cablebus, que actualmente cuesta el metro 5 pesos, el metrobús 6 pesos, el trolebus 4 pesos, el trolebus elevado 7 pesos y el cablebus 7 pesos. La mayoría de las personas, de la gente trabajadora de toda la Ciudad de México, tiene un sueldo no mayor a 8 mil pesos mensuales y destinan el 19% de su sueldo al transporte público. Por eso es muy importante que podamos hacer esta propuesta una realidad en la Cámara de Senadores, que exista una tarifa única de 4 pesos, porque entonces vamos a lograr dos cosas. Que se disminuya lo que gasta una persona al mes en transporte público y que lo pueda utilizar en otras necesidades para cubrir otras necesidades. Y dos, vamos a lograr que la gente apueste a subirse al transporte público. Es muy importante, es fundamental que seas del partido que seas, puedas votar, puedas apoyar para que esto se haga una realidad. Una tarifa única para el transporte público de 4 pesos. Esa es mi propuesta al llegar al Senado de la República Mexicana de la mano de Movimiento Ciudadano. Seguir trabajando y ayudar a la gente.